¿Cómo le impacta este aumento? Muy mal. Escúcheme, como de uno día a dos cincuenta, el Macri se pasó. Yo vengo de Lonsan, tengo que ir hasta Rivadavia. ¿Cómo puedo pagar un boleto? Dos pesos con cincuenta y si yo gano dos mil quinientos pesos. ¡Tan re loco! Queremos decir a la población y a todos los usuarios que nuestro gremio, la GTSIP, está en contra de este aumento que hizo el señor Macri. Creo que es un robo a los pasajeros. Ayer los pasajeros tenían que pagar ida y vuelta dos pesos con veinte y hoy tienen que pagar cinco pesos ida y vuelta. Creemos que es un robo y creemos que la sociedad sepa que acá tiene un trabajador y un sindicato que van a respaldar a toda la lucha de los trabajadores y de los usuarios. De las cuatro de la tarde a las siete vamos a hacer el mismo tipo de apertura y hoy a las ocho de la noche tenemos prevista una reunión con todas las fuerzas sociales de la ciudad para discutir entre todos cómo hacemos para frenar este tarifazo y aparte qué tipo de subte queremos y qué tipo de tarifa necesaria. Nosotros queremos decirle ante todo al jefe de gobierno y a sus funcionarios que nosotros estamos dispuestos, como en el momento que ellos tomaron el subterráneo, a analizar entre todos qué tipo de red de subte necesitamos y qué tipo de tarifa se necesita y quiénes son los que más necesitan en el subsidio. Primeramente creemos que es muy arbitrario y sin consultar con nadie, primero. Segundo, creemos que lo hicieron mal de una forma. Nosotros hemos escuchado cuando Mauricio Macri hizo un compromiso con el gobierno nacional que iba a ser 90 días para estudiar. Si usted imagínese que si no se respeta esos compromisos que hicieron entre el gobierno y entre ellos, qué compromiso puede tener con los usuarios si lo puede respetar con los trabajadores. La gente no es que viaja al subte y lo único que viaja es el subte. La gente en general viene transbordando porque viene de trenes, viene de colectivos, colectivos que en muchos casos son interurbanos, salen mucho más plata. Entonces acá es un gasto real e importante. El aumento impacta como a todas las personas, pero esto es lo que pasa que a Macri no le importa porque las personas que viajan no son de Capital o no lo votan, son de la provincia de Buenos Aires. ¿De dónde vienes? De Lomas de Zamora. Me parece una barbaridad, me parece algo demasiado grosero porque la gente generalmente se traslada en medio de transporte, es el medio de transporte más tomado por la gente. ¿Vos de dónde vienes? Yo vengo de Gleu. ¿Cuántos pasajes tienes? Tengo que tomar un colectivo, tengo que tomar un tren y que 2,50 me salga y no gano tampoco mucho dinero como para gastar 5 pesos diarios todos los días. Me parece una barbaridad. Gracias. 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 Gracias.